¿Te has preguntado por qué pasas de la alegría a la tristeza con tanta facilidad? ¿Sientes que no estás conforme con nada? Nada te llena realmente. En este video te explicaremos por qué experimentas esto y por qué ahora, cuando tenemos todo al alcance de nuestras manos y se supone que deberíamos ser más felices, somos más infelices. La doctora Anna Lamke, una reconocida psiquiatra estadounidense la cual ha puesto gran empeño en estudiar el comportamiento causado por las adicciones a las sustancias nocivas, también ha tomado un interés especial en la adicción a la tecnología de hoy en día. Los seres humanos, aún alcanzando todo aquello que anhelamos, llegamos a un punto de inflexión en donde nos sentimos más miserables que nunca y nos preguntamos por qué. Existe una resolución a esta incógnita, algo más común de lo que parece. Si te intriga, tienes que ver este video. Te aseguramos que no te arrepentirás y que tu vida dará un vuelco al 100%. Comencemos. A lo largo de los años, la neurociencia ha ido evolucionando en grandes avances a nivel científico. Este campo se encarga de estudiar nuestro sistema nervioso y se ha comprobado que el placer y el dolor están entrelazados. ¿Esto qué significa? Significa que la misma parte del cerebro que se encarga de procesar el placer es la misma que procesa el dolor, por lo cual estamos hablando de la misma moneda, solo que tiene dos caras. Hagamos un ejemplo sencillo. Imaginemos una balanza. Cuando hacemos algo que nos hace felices, como una caminata por la costa, comer algo rico o compartir risas con algunas personas, esa balanza se inclina hacia el lado del placer. Sin embargo, cuando experimentamos alguna situación que nos ha causado dolor como una mala noticia, un día en el que las cosas no salen como esperamos o hacernos una herida, la balanza se inclinará hacia el lado contrario, o sea, del lado del dolor. Curiosamente, una de las reglas que rigen este equilibrio es que la balanza necesita permanecer nivelada. No puede inclinarse por mucho tiempo hacia el dolor o el placer, porque nuestro cerebro hará lo posible por mantener este equilibrio. Los neurocientíficos llaman a este proceso homeostasis. ¿Pero qué es la homeostasis? La homeostasis es el estado que mantiene en equilibrio y funcionamiento nuestro cuerpo para sobrevivir y funcionar correctamente. De esa manera, todo se mantiene a un nivel normal. Este estado es imperativo biológico, no solo en nuestro organismo, sino también en el universo. Cualquier desviación de ese estado es una realidad en forma de estrés. De hecho, los biólogos defienden el estrés como una desviación que puede llevar a cualquier dirección, y esa es la clave del problema que padece la vida moderna de hoy en día. Uno de los principales problemas que afrontamos en nuestra vida cotidiana es que tenemos demasiadas sustancias y comportamientos que nos causan placer, que es lo que realmente nos termina estresando. ¿Puedes creerlo? Cuando hacemos algo que nos causa placer, por ejemplo, tomar alguna bebida refrescante, jugar algún videojuego o comer un trozo de chocolate, lo que realmente estamos haciendo en ese momento es inclinar la balanza hacia el lado del placer, y ahí es cuando nuestro cerebro segrega la sustancia llamada dopamina en nuestro sistema de recompensa cerebral. Este sistema se ha mantenido conservado en una parte muy antigua en nuestro cerebro, que no ha sido alterada durante milenios, y que también comparte similitud con otras especies. A esto se le llama cerebro reptiliano. Es exactamente esa vieja parte antigua la que nos lleva a acercarnos al placer y evitar el dolor, y es aquí donde está realmente la clave en la que el cerebro restaura el balance después de una desviación hacia el placer. No solo trata de nivelarlo de nuevo, sino también inclinarlo hacia una cantidad similar y opuesta, para ser más exactos, hacia el lado del dolor, y eso causa algo llamado proceso oponente. ¿Qué es este proceso? Proceso oponente se define como cuando se nos presenta un estímulo que despierta algún tipo de emoción. Con el paso del tiempo, se nos despierta una emoción antagónica a ese primer instante, y luego de la nada, ésta vuelve a cambiar y pasar de una emoción a otra, sin razón alguna. Un ejemplo de esto sería cuando estás jugando algún videojuego, te diviertes, sientes la emoción y la alegría, pero al momento de terminar el juego, por alguna razón, comienzas a sentirte triste. También podríamos usar como ejemplo cuando te encuentras viendo alguna serie y pasas horas pegado ante el televisor. ¿Cómo te sientes cuando la serie termina? ¿Qué experimentas cuando ya no te queda nada que ver? ¿No sientes tristeza? ¿Una sensación de vacío? Pues justo a esto es lo que nos referimos. ¿Recuerdas la película Gremlins? Según la mitología, los gremlins son pequeñas criaturas que causan estragos a donde quiera que van. Ahora bien, imaginemos que estos gremlins están adentro de nuestro cerebro, y son los encargados de llevar la balanza al lado del dolor, haciendo todo lo posible para que permanezca nivelada u opuesta del otro lado. Aquí es cuando queremos otro momento más de placer, otro videojuego más, otra bebida, otro trozo de chocolate. Pero si esperamos un poco más, si esperamos que los gremlins continúen en el lado opuesto, ese sentimiento de querer más pasará, y la balanza quedará restablecida otra vez, es decir que la homeostasis volverá a su estado original. Esto es fundamental para nuestro sistema, pues es parte del proceso de resiliencia del mismo. Cuando nuestro sistema se encuentra sensible, detecta nuevos placeres, es consciente de peligros potenciales y cosas dolorosas, y es gracias a ese proceso de resiliencia que sabemos cómo evitarlo. ¿Pero qué sucedería si en vez de esperar que esos gremlins inclinen la balanza, buscáramos de inmediato algo placentero? Otra regla importante de este equilibrio es que si continuamos repitiendo los mismos estímulos o similares, obtendremos una respuesta más débil y de menor duración, mientras que la respuesta posterior, el dolor, se vuelve más fuerte, larga y duradera. Así que esto pasará a ser un gremlin del tamaño de Arnold Schwarzenegger, inclinando la balanza hacia el lado del dolor, para equilibrarlo nuevamente. Entonces necesitaríamos gremlins más fuertes, que muevan la balanza hacia el lado del placer, ¿cierto? Lo que está sucediendo en ese instante en nuestro cerebro con esos gremlins, es que estamos regulando nuestras retransmisiones de dopamina. Estamos tomando los receptores de dopamina que se encuentran fuera de nuestras neuronas, y lo absorbemos dentro de ellas. Y esto, es una forma de acomodar todo ese gran aumento de dopamina. Pero de nuevo, volvemos a experimentar otro proceso oponente, pero esta vez de manera más brusca, por lo que pasamos de algo más corto y más débil, a algo más fuerte en el lado del dolor de la balanza. En otras palabras, este es un círculo vicioso en el que nos metemos. Es un mundo en el que tenemos acceso de manera casi universal y obicua a sustancias y drogas que no solo nos hacen liberar un poco de dopamina, sino que nos hacen liberar una cantidad enorme de ella, y estamos rodeados de estas diariamente todo el tiempo. Esto, con el pasar de los días, los meses e incluso los años, nos afecta, pues significa que estamos bombardeando nuestro sistema de recompensas con mucha más dopamina de la que nuestro cerebro puede manejar, y el resultado es que terminamos con trabas o gremlins en el lado del dolor de la balanza, y ahora están alojados ahí. Este proceso se le conoce como alostasis. Entonces, pasamos de la homeostasis a la alostasis, y aquí es donde nos preguntamos, ¿qué es la alostasis? La alostasis significa un estado cambiante, mientras que la homeostasis significa permanecer en el mismo estado. En el proceso de alostasis, nuestro cuerpo tiene que adaptarse y trabajar muy, muy duro para tratar de restaurar la homeostasis, y si no puede hacerlo usando los mecanismos normales, esto hace que alteremos nuestro punto de referencia. Así que ahora tenemos esos gremlins alojados ahí, y no se irán inclusive si esperamos. Nuestro balance fácilmente pasa a inclinarse al lado del dolor, y esto vuelve mucho más complicado volver a experimentar el placer, lo que nos lleva a un estado de ansiedad, síntomas de abstinencia de cualquier sustancia adictiva, ansiedad, irritabilidad, insomnio, y deseos por nuestra droga. Este es un problema primordial, si miras las tasas de depresión en todo el mundo, hoy en día están subiendo vertiginosamente. La tasa de suicidio, también de dolor físico. Se han realizado muchos estudios al respecto y han declarado que extrañamente, mientras más tenemos el tipo de cosas que consideramos ideales, esas cosas que según nosotros nos dan la buena vida, terminamos sintiéndonos más miserables. ¿No te parece curioso? Seguro ahora querrás saber cuál es la solución. ¿Qué podemos hacer al respecto? Para responder a eso, debemos continuar. El equilibrio entre el dolor y el placer explica eso. Ella cita que nuestros cerebros primitivos no estaban preparados para un mundo fácil y conveniente. Estamos sufriendo como resultado de este fácil acceso a las cosas buenas, a esas cosas que nos hacen sentir bien de alguna manera. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar todas estas sustancias y comportamientos que nos hacen sentir bien, al menos por un tiempo determinado, para así esencialmente poder realizar lo que se llama ayuno de dopamina. Este ayuno de dopamina es un proceso en el cual nos abstenemos de todo tipo de estímulos. Básicamente consiste en renunciar a toda clase de dispositivos electrónicos, comidas y bebidas altamente compuestas de azúcares, la navegación en internet, redes sociales, entre otras cosas que nos causan placer y disparen nuestros niveles de dopamina. Entonces, si queremos alcanzar un bienestar balanceado, debemos renunciar a todos estos factores que disparan nuestros niveles de dopamina. Vivimos en un mundo donde la tecnología está tomando las riendas de nuestras vidas. Al hacer nuestro propio ayuno de dopamina, estaríamos ayudando a nuestro organismo a centrarse más en las actividades que requieren de nuestra atención. Inténtalo. Toma un día en el que necesites hacer algún tipo de tarea o algo que requiera responsabilidad de tu parte. Trata de cohibirte y préstale atención a tus responsabilidades diarias. Luego puedes contarnos cómo te fue en el proceso de los comentarios. ¿Te animarías a probarlo? Si este video te ayudó, por favor compártelo para ayudar a otra persona. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Gracias.